Está haciendo un calor de loco ya, la lechuga 8.50 Amigos, ya llegó la primavera, eh Está espectacular el día, claro En el transporte público está un poquito apretado Y la gente anda con campera, eso es lo que no entiendo todavía Salvo que haya salido bien temprano Andar con campera es de loco Está haciendo unos 25 grados Amigos, hay un olor a chivo en el transporte público Dejen de andar con campera por el amor de Dios Nos vamos ahora al Fila Bueno amigos, allá está la Adidas Un desastre la Adidas, no tiene nada Ni vale la pena entrar a la Adidas, eh Le pusieron 40% de descuento en seleccionados No tiene una remera Y los precios altísimo Ni con 40% conviene entrar Total MIS Bueno, nos vamos al Fila Fila dice, llevando dos productos Te hace 40% en el segundo Claro, en el más barato Te hace el 40% Estas dan 18 mil pesos Entienden por qué les digo que la de Lacoste Que es, esta es de cuarta En verano te morí La de Lacoste es barata comparado a esto Por calidad Piensen que una de Lacoste Te puede durar 10 años Y está hasta 11 zafa Vuelvo a decir, me quedo con las que compré de Bans a 10 mil Pero bueno Yo ando por todos lados Yo les paso los precios Esta por 11 mil Pasa que este color está medio ya gastado Después de unos lavados Habría que ver qué pasa Es un buzo finito Todo esto tiene 3 cuotas sin interés Con tarjeta bancaria Y bueno Con la tarjeta Vuelvo a decir Te termina conviniendo 41 está cara Puma está más barato Esta 20 mil Esta está más barata que en Puma Esta si está barata 20 mil pesos 20 mil pesos Está bastante bien Ya 19 Claro No son las mejores Pero 3 cuotas Ya vimos una de 20 Ahora una de 19 Si te llevas dos de esta Te quedan en 30 mil Esta vale 40 Pasa que te hacen 40% en la segunda unidad Si llevas dos iguales Te sale 4 cuotas de 6 24 64 65 Ponele 32 mil Y te queda Cada una Y está en precio En 3 cuotas 14 Bueno amigos Ya lo vieron Encontramos esas gorras A 6.500 pesos Había más No eran las más grandes O sea Eran medias kits Pero 6.500 pesos Una gorra Si las truchas valen 3 mil Se está volando 4 mil Y acá te hacían 3 cuotas Te sigue conveniendo pagar en cuota Porque la devaluación La cosa Las cosas Digo El dólar Es un despiole amigos En cuota siempre conviene Y encontramos zapatillas bajos de 20.000 pesos La verdad que un espectáculo Amigos que sigan la recorrida Ahora vamos a ver Un review de lo que lleve Cositas un poco más caras Pero vuelvo a decir Al pagarlas en cuota y demás Recontra conviene Sigamos Y ahora sí Eso yo no lo pedí Se lo pedí a mi cel Esto para mí es prohibido Yo le voy a entrar un tostadito Y estos son Shores Me llevé dos Esta es la edición de Roland Garros Estos valían 30.000 pesos En cuotas El tema es que este es el mismo que se utiliza En Europa, en Estados Unidos Y apareció en el aule De mi talle El tema es encontrar el talle Nunca hay talle Y en cuotas Está barato o no Pero Este se va A 50.000 pesos Y no va a haber stock Esta la lleve en la coste ¿Cuánto? Un tanto elevado 28.000 pesos Pero también en cuotas Estas valían 18.000 Se fueron a 28.000 El tema es que es mejor que cualquier otra marca Que fuimos a ver Nike, Adidas Esta es 10 veces mejor Y ahora con la suba Se van a 40.000 Ya te lo digo En los locales oficiales están 40 Ya están Y ahora se va a ir a 40 En el aule Estos salieron cuotas Bueno Esta es una remera que me compré En el Vans Me hicieron 3 cuotas Me cobraron un interés Pero con la suba del dólar Y la inflación El interés era del 10% Recontra conviene Métanle en el 10% de interés Excelente calidad La verdad que la pegué Esta varía Un 10.000 pesos La suba del dólar amigos de la plaza de caseros recién estaba en un candel es una cosa de los que no se pueden crear como traigo la ropa de lo que lleve ahora lo voy a mostrar más en detalle como me parece que lo hice muy rápido ahora lo rehacemos bueno amigos acá lo muestro un poquito mejor este es un es un espectáculo la verdad es un espectáculo este short no es lo más barato lo que pasa es que es de una calidad tremenda es el mismo short que vas a dar y venía con esto ahí anda la perra venía con este esto va por debajo o sea es un dos por uno este solo en la que vale 25 mil y este como 40 mil yo lo pagué menos de la mitad así que para mí hice un negocio y con dólares nada sin inflación en alza es un desastre entonces el que puede estos productos que son de primera categoría los tiene que llevar y está la ramera me está rogadita y ésta es la este es un espectáculo de la tela está y ésta puede durar 10 años pero tranquilo por eso es que lo estoy llevando esto va a durar 10 años y éste lo voy a usar en la playa amigos prepárense para me ganó verano va a ser algo sensacionales el país explotado y nosotros nos vamos de vacaciones es una cosa de locos pero atájense con lo que está por venir hay alguna gente que se queja y se me han llevado de vacaciones sino me voy de vacaciones igual y clase bueno prepárense para lo que está por venir y esta es la remera vans en color azul espectacular con este vas sencilla pero 9.999 porque está arrugada porque esto ya está lavado ahora falta plancharlo bueno ve que está un poquito acá se ve que lo la ves con un papelito adentro entonces le quedaron cositas blanquitas amigos esto va a tener que ir al lavatorio de vuelta sigamos ah 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 ah